Villahermosa, Tabasco a 29 de mayo de 2012 tengo el reto de sacar al municipio de Centro del Bache, Fósil. Al ajustar los primeros 15 días de campaña, Gonzalo Fósil, candidato del PAN a la presidencia municipal de Centro, inició sus actividades en conocida estación de radio de esta ciudad capital. En entrevista el abanderado panista, expuso a detalle muchas de sus propuestas. Al ser cuestionado en el tema de la situación prevaleciente en el mercado Pino Suárez, el candidato dijo que es necesario la construcción de un segundo piso, para resolver el problema de estacionamiento que presenta este centro de abasto popular, ello beneficiará el aumento en las ventas de los locatarios. Además al referirse al tema del ambulantaje, expresó que en su administración habrá un fideicomiso para otorgar préstamos accesibles, también se trabajará para que de manera organizada haya una reubicación, en mejores condiciones. Es necesario apoyar el autoempleo, más que considerarlo un problema sin solución, apuntó. En el tema de la seguridad, Gonzalo Fósil, recordó que Centro carece de una policía municipal y que para garantizar soluciones de verdad a los ciudadanos, se requiere reformar la constitución local. Por ello hizo un llamado al gobernador del estado y a la actual legislatura, para que trabajen en lo inmediato en este tema. En otro punto, el candidato panista, dijo que se ha convertido en la voz de las demandas ciudadanas, decir la verdad no es atacar a nadie, hay que ver la realidad de las cosas desde ahora. Se dijo contento del recibimiento que ha tenido en los recorridos y visitas domiciliarias realizadas hasta la fecha. Reconoció que recibirá la presidencia municipal, con muchos rezagos de servicios públicos, como agua potable, alumbrado, recolección de basura, seguridad pública y bacheo. Sin embargo, el reto es construir el progreso del municipio de Centro con ideas innovadoras. Concluyó.